y nos vamos ahora hasta Oaxaca, allá protestan por Alexander y otras víctimas de violencia policial. ¡Justicia! 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 Familiares del joven Alexander Gómez, de 16 años de edad, asesinado la noche del 9 de junio por un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, encabezaron una protesta para exigir un alto a la violencia policial que se vive en la zona. La manifestación ocurrió en el Palacio Municipal, ubicada en la región de la Cuenca del Papaloapa, y reunió amigos de Alexander, así como habitantes de Acatlán, quienes también han sufrido algún tipo de abuso por parte de su policía municipal. Fue la madre de Alexander quien reclamó al alcalde de Acatlán, Adán Maciel Sosa, la forma vil en que la policía asesinó a su hijo menor. Todo el peso de la ley, tú y toda tu gente mala que tenemos aquí, no nos cuidas, nos estás matando, eso es lo único que estás haciendo, y aquí están las pruebas, aquí están las pruebas de todos, aquí, miren cuántos inocentes, nuestros hijos nos los han matado, con sus sueños, con todo, se los han trucado. A la protesta se reunieron familiares de decenas de jóvenes más, que de acuerdo con sus testimonios, fueron víctimas de desapariciones forzadas por la violencia, y cuyas fotografías fueron pegadas en la fachada del inmueble municipal. Si ustedes hacen una poquita de historia en nuestro municipio, se darán cuenta que desde que ellos tomaron posesión del poder, han asesinado a un número muy importante de jóvenes inocentes. El pasado sábado, la Fiscalía de Oaxaca informó que llevó a audiencia al policía involucrado, y obtuvo del juzgado de control de Tuxtepec, prisión preventiva y la imputación por el homicidio de Alexander Gómez Martínez. Para Imagen, con información de José de Jesús Cortés. Así, la situación allá en Oaxaca, una situación delicada, y es importante que se investigue hasta sus últimas consecuencias.